hola mi gente hermosa sean bienvenidos a un nuevo vídeo desde mi canal bueno mi gente hermosa el día de hoy voy a hacerles un videíto pero en este videíto les voy a estar contando algo algo lo que me subí que me estuvieron diciendo y que me motivó a hacer este digamos un poquito de este videíto mostrándoles lo que yo hago en el día bueno mi gente hermosa yo me encontraba por acá les voy a indicar por donde yo me encontraba miren ahorita nos encontramos en la planta de la frutilla o fresa miren por acá yo me encontraba por aquí trabajando bueno yo me encontraba trabajando por aquí cuando una persona se acercó y me estuvo comentando este algo que me supo digamos que me estuvo desanimando pero luego yo me puse a pensar y dije no yo trabajo yo sé lo que trabajo sé cuánto lucho día a día y nada ni nadie me va a venir a desanimar de lo que yo hago digamos con mi trabajo entonces bueno yo me encontraba aquí trabajando cuando la personita llegó vio lo que estaba trabajando y me supo manifestar me dijo tú sola nunca vas a acabar entonces yo solamente me quedé digamos pensando no le dije nada y bueno ya después dije pero yo trabajo tengo muchos trabajos digamos que hacer ocuparnos de casita y todo eso y yo sé lo que digamos lo que yo doy yo sé que ese trabajo lo voy a terminar claro a su debido tiempo no voy a terminar tan rápido dije pero bueno así que voy a mostrarles mi gente hermosa de lo que yo paso haciendo y lo que me alcanza digamos en el día para hacer vamos mi gente hermosa voy a indicarles en la cocina porque yo ya estoy desde mañana esté haciendo mis quehaceres como siempre desde la mañana bueno por aquí ya nos encontramos en la cocina y miren yo como siempre desde la mañana ya empecé yo por aquí ya desayunamos todo eso y ya estuve arreglando la casita ya está limpia yo me fui a lavar la ropa mientras aquí se le dejé que se escurra el agua de los platos de lo que yo la ve las perillas de la de mi estufa le dejé que se seque para luego venir ubicarle bien mientras salía a lavar la ropa y ahorita ya terminé de lavar y regresé para acá y voy a estarles ubicando todo aquí bien porque voy a empezar a preparar el almuerzo voy a preparar una sopita de menudencia con unos platanos verdes es súper súper delicioso este esa sopita mientras igual se sí o sea digamos se sigue cocinando decidimos también preparar una deliciosa gelatina ya que ha estado últimamente haciendo mucho mucho calor entonces se nos apeteció preparar una rica y deliciosa gelatina bueno mi gente hermosa así les voy a ir indicando de lo que voy haciendo parte de mi día a día muchas personas que ya me han visto en los otros vídeos saben que yo trabajaba muchas veces 23 de la mañana luego vengo a casa para este enviarle a mi pequeña su escuelita la voy a dejar en su escuela y regreso entonces también es digamos tiempo también que consume a nosotros en mí en mi casita digamos mientras la voy a dejar todo eso ya se me hace más de día llegar y hacer los quehaceres imagínense a eso le adicionamos que yo me conseguí un empleo de digamos del día completo que eran como digamos de dos a tres días en la semana entonces ya es más corto el tiempo que yo tengo para trabajar en digamos en el campo en mi casita y en mi plantita de frutilla entonces casi los trabajos me estaban ganando entonces es por eso mi gente hermosa que me puse a grabar este vídeo para que puedan ver qué nomás hago en el día por aquí aparte de que yo ya preparé este ya esta deliciosa gelatina y luego ya me salí para afuera bueno por acá tenemos un poco de ropa que lave el día de ayer ahora ya se secó mientras yo lavaba la otra ropa así que vamos a meter esta ropa para poder este colgar la otra ropa que se pueda secar miren así les voy a ir mostrando ayer metió una ropa la que lave antes de ayer porque como ustedes saben mi gente hermosa que lavando a mano esto no se seca rápido entonces yo la ve antes de ayer y la atendí sobre la tarde y se secó para el día de ayer ayer la de esta ropa metí la que le colgué la otra que le lave antes de ayer entonces metiendo esa y yo la colgué esta ahora miren la que lave ayer la descuelgo la voy a meter pero me queda la ropa que lave el día de hoy son cosas que yo hago casi a diario ve hay veces que yo me tengo que ir a trabajar ese día esos días yo no lavo por eso es que se me acumulan digamos bastante la ropa y hay veces que yo tengo que lavar casi todos los días casi todos los días para que pueda ir ahí con la ropa entonces imagínense en gente hermosa el tiempo para trabajar en el campo es mi pregunta miren todo mi cuarto está súper limpiecito como les comentaba y por acá mire están las cobijas y la ropa que yo metí el día de ayer pero como ya fue muy tarde estaba súper cansada yo no la doble nomás lo dejé en el sexto ahí está para doblar el día de hoy miren y aquí traigo la ropa que acabo de meter ahorita la que estuve descolgando del tendedero y así es como tengo miren la ropa a full a full de doblar y es otro tiempito también que vamos a ocupar aquí bueno miren por aquí yo terminé ya de colgar la ropa una vez que metí a la ropa la que estaba seca mire vine y la colgué la ropa que estuve lavando el día de hoy mientras adentro se está cocinando el almuerzo preparé piqué todo para la sopa estoy preparando una sopita una sopita de menudencia de pollo entonces mientras se cocina yo salí a colgar la ropa porque hay que aprovechar el tiempo mientras te hago una cosa y ya está digamos en este caso cocinándose la sopita por acá viene rapidito a colgar la ropa ya la dejé colgando esto se va a secar para el día de mañana esto no va a estar listo el día de hoy porque ya son ya el mediodía y yo recién la terminé de colgar como ustedes sabrán de que como yo les digo muchas veces les repito de que yo lavo a mano y por lo tanto miren así es como termina esto miren esto queda con bastantísima agua por lo tanto esto no se seca rápido no es como la ropa que sale de la lavadora ya está toda exprimida todo eso ya no tiene mucha agua en cambio está tiene mucha agua miren aquí está goteando miren ahí gotea bastante el agua porque eso les digo miren porque la terminé de lavar y eso no se va a secar rápido es un trabajo más que hago en el día ahora vamos a ver qué tal bala nuestro almuerzo para almorzar y de ahí vamos a ver qué vamos a seguir haciendo les voy a seguir mostrando a mi gente hermosa paso a paso lo que pasó haciendo yo digamos en el transcurso de mi día bueno ya terminamos de tender toda la ropa y ya entramos a servirnos la sopita miren la sopita de menudencia con su platanito sus verduritas todo bien sazonadito súper delicioso ya nos vamos a servir miren aquí me encuentro con mi pequeña para ya este almorzar todos juntos ya bueno nosotros ya nos encontramos ya por aquí por una planta de frutilla o fresa como la conozcan miren esta es mi planta la que sembré hace cuatro meses miren hasta allá si ella sigue yo la sembré hace cuatro meses hemos seguido con el cuidado pero mientras yo trabajaba por fuera el trabajo aquí en casita me estaba ganando estaba muy acumulado entonces miren así es como está para acá miren ya se ve diferente porque le hemos botado la planta que tiene de más miren para acá ya está limpiada para allá le falta solamente esta camita y para allá están limpiadas algunas más y para allá faltan unas poquitas pero bueno eso es el trabajo que yo he venido haciendo y también es el motivo que yo quise hacerles un vídeo porque no es la única planta que yo tengo entonces como ven ustedes yo en la mañana desde la mañana estoy haciendo hago una cosa otra cosa y al momento que ya puedo también vengo a hacer acá los días digamos hay un día que que salgo más de mañana trato de dejar este otros que hacer de a un lado entonces pongo la prioridad de hacer aquí en mi plantita entonces hago hay veces más horas y otras veces menos horas porque también como ustedes saben también tocó ocuparnos de casita entonces eso es lo que yo estoy haciendo ahora miren hay toda esta planta a esta planta nos la llamamos estolón miren pero para nosotros ahorita ya no ya no tiene que estar aquí porque miren hay demasiado miren hay demasiado demasiado y eso no le permite desarrollar este bonito a la planta entonces no le permite tampoco enflorar para que empiece a producir por eso es que nosotros le vamos limpiando y es el trabajo que yo vengo efectuando y en las cuales a mí me dijeron esa personita me dijo sola nunca vas a acabar eso es lo que me motivó a hacer este vídeo mi gente hermosa que en verdad hago muchas cosas y también no digamos trato de hacer también aquí en el campo para poder ponerme al día con los trabajos créanme mi gente hermosa que yo me esfuerzo bastante yo aquí cuando vengo a hacer aquí en la planta yo pongo tanto de parte y trato de hacer como que hicieran una tarea pero me pongo a hacer súper súper rápido para no poder digamos para tener este poder hacer más o sea más bastante más causa más camas digamos ya entonces yo trato de aligerarme aquí en el trabajo porque como como bien digo me toca este esto ponerlo al al día estar igual entonces trato de apurarme de apresurarme entonces después de hacer muchas cosas también yo paso aquí trabajando en el terreno hay unas hierbas también que tenemos que irlas sacando y así miren aquí está hay mucho mucho miren estos estolones y es lo que le estamos botando y para allá vamos a ir botando miren voy a irles a indicarles la otra parte en donde tengo la otra planta de frutilla que también se ha estado trabajando por allá bueno ya nos encontramos por la parte de acá y por aquí está la otra planta de frutilla miren todo para allá para abajo aquí yo ya la quité los tolones ya los estuve botando ahora no más me falta es la hierba miren con la lluvia la hierba crece bastante rápido estos días ha dejado de llover y está haciendo bastantito sol entonces ya se puede trabajar mejor porque cuando está llueve llueve casi no se puede hacer entonces ahí es cuando también trato de ocuparme de la casita o a veces apenas pasa yo ya estoy aquí en el campo botando o trabajando lo que tengo que hacer miren por aquí está ya está lluvia ya está lluvia ya está botada los estolones miren por aquí ya no tiene los estolones está la planta ya casi sola sin los estolones lo único que está en el surco es la hierba pero eso eso digo ya termino de hacer es termino de hacer este trabajo y yo ya vendré por acá miren para allá se ve así por el sol no se puede ver muy bien pero me pongo a lo contrario y miren para acá hay más miren otra parte más entonces eso es el trabajo que yo hago día a día más trabajo de casa y ahora como he estado digamos en hacerle sentar la plantita donde falta no debemos de faltarle en la tarde el goteo a la planta aquí así que yo en las tardes este tipo de 5 de la tarde ya voy y prendo la bomba para que venga el riego para que se pueda humedecer y no se puedan morir las nuevas plantitas que se les estuvo resembrando digamos entonces pero aparte de eso tengo otro trabajo más que venido haciendo mi gente hermosa también les voy a mostrar vamos por allá que eso no está tan cerquita les voy a mostrar bueno mi gente hermosa déjenme decirles que estamos por aquí con mi pequeña ya bueno me olvidé de que el día de hoy teníamos que cosechar así que ya bajamos para acá abajo a la cosecha les iba a grabar un poco que adicional hacía de eso para digamos al momento que me voy a dar goteo en la planta de la frutilla pero me acordé que tenía la cosecha acá abajo trabajo con mi papi entonces las tardes así que bajé no son todas las tardes sino que digamos pasando un día entonces bajo a cosechar la frutilla así que me acordé el día de hoy que me tocaba la cosecha entonces no me fui a grabar por allá más tardecito esperemos que no me gane la noche les voy a estar también grabando también grabando adicional el trabajo que aún este sigo haciendo les voy a mostrar un poquito por acá ya vamos llegando hacia donde tenemos que cosechar miren tenemos que irnos para abajo ahí vamos a estar este cosechando mi papi y mi mami ellos vienen ya más temprano yo no puedo venir más temprano motivo por lo que yo también tengo que hacer muchas cosas más el trabajo casa y todo entonces yo no puedo estar por aquí más temprano miren abajo están los invernaderos así que para allá nos vamos allá vamos a estar cosechando bueno mi gente hermosa de aquí ya nos vemos más tarde porque ya la cosecha yo ya les he indicado como como se las hace y aquí voy más tarde a indicarles el otro trabajo que yo hago en el día bueno nos vemos mi gente hermosa espero me puedan seguir acompañando más al rato también mi gente hermosa gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.